Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles ya mitad de semana. Seguimos sintiendo condiciones primaverales para muchos de ustedes en plena temporada invernal. Aparte, hay que aprovechar de este tiempo porque tenemos una semana muy interesante porque esperamos cambios debido a la llegada de un sistema frontal. Nada que destacar, me acompañan de ese lado con respecto a la imagen, habla por sí sola. Son las altas presiones las que nos siguen regalando condiciones bastante cómodas, pero estamos en espera de este sistema frontal que viene a cambiar por completo el panorama para la mayor parte del norte, la región noreste y posteriormente la mesa central donde la nubosidad, las precipitaciones, además de un descenso en la temperatura y el factor viento van a estar dominando y esto es debido a la llegada de este sistema frontal. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, la temperatura va a ser de 22, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas que se mantienen también para el día de mañana. Monterrey, el día de hoy, otro día placentero. Es lo que van a estar viviendo, la temperatura de 26, un ambiente brumoso, pero hay que gozar de estos días porque no será por mucho tiempo. El jueves, nubosidad y lluvia se hace presente, la otra cara de la moneda por la llegada de este sistema frontal que estará dominando con condiciones de inestabilidad. 24 para Guadalajara, nubosidad variable con chubascos y tormentas eléctricas y esto se mantiene o será el común denominador para lo que resta de la semana en la Perla Tapatía. Checamos el pronóstico para el centro y el sur del país. ¿Cómo se mantienen las condiciones? Nubosidad medialta hacia las playas del Pacífico con algunos chubascos aislados. Esto es válido también para Morelia. Medio nublado, Querétaro, Trascala, Cuernavaca, temperaturas en Cuernavaca alcanzando los 28 grados agradable para León con un cielo medio nublado. El valor será de 25 grados centígrados. Puebla, 24, también nubosidad parcial que estará dominando para esta tarde. Nos vamos hasta Toluca. 21 será la temperatura máxima, medio nublado con chubascos y actividad eléctrica de preferencia durante la tarde o parte de la noche. Medio nublado para Pachuca, temperatura de 22. Y esta actividad de precipitación acompañada de actividad eléctrica en Pachuca se puede estar reflejando durante el jueves y el viernes. Así estarán terminando la semana de trabajo. Condiciones de escasa nubosidad también para la mayor parte de Tamaulipas. El día de hoy, temperaturas que oscilan entre los 26 y los 28 grados, entre los 24 y los 25 y ausencia de nubosidad hacia el sur del estado tejano. También condiciones de cielo soleado dominan en la mayor parte del norte del país. Sigue este tiempo muy tranquilo y muy estable dejándose sentir. En Tijuana, 21, medio nublado cambiando a soleado. Mucho sol también para los siguientes días. 21 para Ciudad Juárez, medio nublado, algo de viento también se estará presentando durante esta jornada. 26 para Torreón, condiciones de escasa nubosidad seguirán presentes. Y nos vamos hasta Chihuahua, medio nublado, temperatura de 23 grados. Y mañana se da este cambio. El protagonista, este sistema frontal que va a definir estas condiciones de nubosidad, de lluvia y el ambiente frío. Cuatro horas mínimas, nueve horas máximas. Así que hay que estar preparados en el norte del país con una muy buena chamarra porque sigue el ambiente frío dominando. Se dejan sentir estas condiciones invernales. Cielo medio nublado, parcialmente soleado en la mayor parte del noroeste del país. Y nos vamos hasta el sureste donde el cielo medio nublado, nubosidad media y alta para Cancún y también para Chetumal. Algo de lluvia o llovizna de forma ocasional con temperaturas entre los 27 y los 28 grados. 24 para Villahermosa, 33 en Tapachula también con algo de precipitación. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Es todo de mi parte. Que pasen un excelente miércoles.